César, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Te transmitimos en sub-20, ahora te transmitimos en primera sed. ¿Qué tal? ¿Cómo viste el partido este? Primero que todo, darle gracias a Dios porque nos ha permitido estar aquí hoy esta tarde enfrentando a un buen rival. Sabemos que estos partidos no son fáciles, entonces no sacamos lo que queríamos, que eran los tres puntos, entonces ya vamos para casa para seguir trabajando. César, bueno, se nota, ¿no? Disputado, el compromiso, peleado, mucho más disputado que jugado, algunos momentos jugado, pero bueno, de pronto yo digo que es mi concepto personal, que esta categoría merece también unos estadios más grandes donde ustedes puedan desplegar totalmente el fútbol y lo que practican en la semana. Sí, sí, como vemos que la cancha no es el mejor escenario para, porque es una cancha bastante cerrada y no dan opciones para jugar el partido, entonces, así como usted dice que tenemos que tener un escenario donde se vea el juego y no tanto el pelotazo, porque hay equipos que sabemos jugar y esta cancha es muy difícil generar juego. Para aquellas personas que no te conocen, sobre todo los cartageneros, César Percis y nosotros los que te conocemos, pero cuéntanos y darnos un recuento sucinto de toda esa trayectoria que tú has tenido desde tus inicios hasta la actualidad. Bueno, en mi inicio comencé jugando en Los Amigos del Fútbol con el profe Rafael Medina, de ahí pasé a Fusión Caribe, quedamos subcampeones en torneos así, jugué también varias opciones, varias torneos de las Américas con Atlético Colombia, que quedamos subcampeones, y ahora gracias a Dios estoy aquí en ADN, disputando la primera C, que es el objetivo que estoy ahora mismo. César Percis, una de las figuras del equipo visitante ADN, despídete de todos los seguidores de Barranquilla, de Cartagena y por supuesto de ADN. Bueno, muchas gracias por tenernos en cuenta y muchas bendiciones. Bueno, César Percis, ahí está la señora, señores, bendiciones.